Leonardo, ¿nos escucha? Yo lo escucho perfectamente, ¿se me escucha? Bien, bueno, vamos a ver si podemos... Ahora sí, Leonardo, ¿nos está escuchando? ¿Cómo le va? José González lo saluda. ¿Cómo le va? Yo lo escucho perfectamente, ¿se me escucha a mí? Sí, lo escucho muy despacio, pero ya vamos a retomar un poquito más el volumen. Pero bueno, queríamos que nos cuente, como decíamos, el domingo 18, lamentable aniversario, triste aniversario por este atentado a la AMIA, 27 años. Sí, es correcto. El domingo 18 estamos a 27 años... ¿Me escucha bien? Bueno, estamos a 27 años del terrible atentado que sufrió la sede de la AMIA. En el marco de eso, el día siguiente, el día 19, el gobernador de la provincia de San Juan recibirá a autoridades de las sociedades de San Juan, junto con familiares de Corjito Antunes, que es el joven sanjuanino que falleció el atentado. Sí. Y revelaremos nuestro pedido de justicia, que tracciona y conmemora a toda la sociedad argentina, porque ya afortunadamente todos entendemos que es obligación de la sociedad en su conjunto combatir toda forma de intolerancia y rechazar las tracciones del fundamentalismo. El terrorismo es una situación que nos lleva a que todos nos armaremos en un reclamo de rechazo contra la violencia, en la búsqueda de justicia, que es lo que seguimos pidiendo, no solamente por los 85 hermanos que han fallecido, no solamente por las autoridades de las víctimas, sino por las necesidades que tenemos como sociedad que haya justicia, que es un aspecto fundamental en la consolidación de la violencia de las sociedades públicas. ¿Y cómo puede ser, Leonardo, porque es una pregunta constante, y me imagino que se la hacen todos los días y todos los años en esta fecha, que después de 27 años no haya justicia, no se pueda saber quién hizo este atentado? Yo creo que es una pregunta que nos hacemos todos. Tenemos, a través de la unidad de investigación que ya en su momento, el fallecido fiscal Nisman, la referencia de cómo fue la acción del grupo terrorista y volván como responsable, y se emitieron también las oportunas alertas de Interpol para que aquellas personas sospechadas del que era en su momento el gobierno iraní, que estaba sospechado de ser el principal responsable de una situación corrupta, pudiera llegar a la justicia, pero bueno, aparecieron diversas circunstancias que han ido complicando la situación. Al mismo tiempo, a la investigación específica de la explosión de este vehículo, que se llevó a los 85 vidas, aparecieron causas conexas. No solamente la conexión local sumada a la acción internacional del fundamentalismo ilámico, sino también los aspectos que se dan a las multidades de la investigación. Y al mismo tiempo, luego apareció lo que fue el memorándum de entendimiento sufrido entre nuestro país y la República Islámica de Irán, luego fue grabado en constitucional, y también la investigación que lleva a caso el fallecimiento del fiscal Nisman, con lo cual, todo lo que fue originariamente la búsqueda de los responsables del atentado terrorista, que se llevó en la vida de 85 personas, se surjan causas conexas. Lo más importante es que no caigamos en el acostumbramiento de decir la simplicidad, bueno, van 27 años y ¿qué vamos a encontrar ahora? No, no hay que bajar los brazos por compromiso con quienes perdieron la vida, por compromiso con los familiares, por compromiso con los sanjuaninos que han enterrado en el cementerio de San Martín a un joven que vio truncado su vida por este terrible atentado, de seguir exigiendo justicia. Tenemos que pedir al órgano competente en las distintas instancias que no deje de impulsar la investigación para que se sepa la verdad y la correa responsable. Esa es una obligación de todos. Leonardo, ¿usted considera que hay organizaciones políticas o sociales interesadas en que no se dé con los autores de este atentado? No, yo quiero pensar que no. Yo quiero pensar que como todos los que están, todos los lineamientos políticos y sociales de nuestro país, estoy a la necesidad de que encontremos la justicia y sepamos la verdad. Yo no creo que haya intereses cruzados de un partido político o de un movimiento social que no quiere que lleguemos a la justicia de repetir el atentado. Yo quiero pensar que estamos todos mancomunados buscando la justicia para que se comieran los responsables del atentado más grande que tuvo nuestro país. Claro, lo que pasa es que es lógica la pregunta porque han pasado muchos años, han pasado muchos integrantes de la justicia, muchos magistrados y sin embargo todo sigue como el comienzo. Sí, pero yo tengo que pensar y creo que a lo mejor lo tenemos como un mecanismo de preservación que no hay ningún interés expurio en no saber la verdad. Voy a llegar a pensar a lo mejor en la falta de la dinámica o en las situaciones particulares de nuestro país que hacen que algunas situaciones no lleguen a buen cuarto, pero prefiero pensar a lo mejor en demoras, en interistas, porque si no es diversa, no es una acción malintencionada directamente de organismos competentes, pudiendo no encontrar la verdad. Sería muy triste que uno se enterara que esta falta de justicia es una acción buscada por intereses políticos que no quieren que le demos justicia a este periodo atentado. Bien, y hoy el pedido del presidente de la sociedad socialista de la Argentina para que Irán libere a los sospechosos. Yo creo que hay un pedido constante, básicamente, y siempre está el mismo deseo de que las causas progresen. O sea, estas discusiones donde cada tribunal anda buscando la competencia para decirle a otro espacio competente jurisdiccional quién tiene que avanzar una cosa, dilatan las cosas. Es más, yo creo que tranquilamente, como dicen algunos juristas, podríamos estar discutiendo en un ámbito determinado qué pasó con el juez de Aldeano y qué pasó con el memorándum de entendimiento. Y otra cosa mucho más específica, que lo que tiene que ver con avanzar, con lo que fue el atentado, que un 18 de julio de 1994 arrancó la vía de 65 personas y buscar los responsables específicos de esto y en forma, independientemente de estar viendo qué pasó en algunas informaciones o aspectos políticos que hacen un memorándum suscripto por nuestro país. Yo creo que son todas estas importantes, una estar vinculada a la otra, pero yo creo que ya, como usted me decía en su pregunta, ya es muy preocupante que pasen 27 años si no tenemos una respuesta puntual a nuestra situación que nos conmueve a todos. Bien. La última entonces, Leonardo, para terminar. Repítanos entonces sobre los actos que se van a realizar este domingo y el lunes en la provincia. Yo le comento, a nivel nacional, distintas transmisiones virtuales se iniciaron el día de hoy y algunas se realizan el día domingo. En la provincia de San Juan, el gobernador de la provincia de San Juan, Sergio Uñac, recibirá en casa de gobierno a los familiares de Jorjito Antunes, el joven que falleció en el asentado del 18 de julio del 1924 con integrantes de la Comisión Directiva de la Sociedad Rica de San Juan, donde seguramente ratificaremos nuestra vocación de pedir justicia y combatir la acción directa de fundamentalismo. Bien, perfecto. Leonardo, le agradecemos entonces por la comunicación y como bien decíamos al instante, un lamentable nuevo aniversario. Muchas gracias, Leonardo. Gracias a ustedes. Bien. Bueno. Muy bien. Muchos años han pasado, como decía Leonardo. Sí, siguen pasando, lamentablemente. Y lamentablemente no se conoce absolutamente nada.